Estamos cumbiando el mundo La excelencia de la cumbia La excelencia de la cumbia Cada que te veo siento algo en mi pecho Me robas un suspiro Pero en cuenta te vas Pasas por un lado Y esquivas mi mirada Y con tu indiferencia Me enamoras más y más Pasas otro día Y no encuentro las palabras Y menos la frase Que te puede enamorar No sé cómo acercarme a ti Y decirte que te quiero Vivir contigo quiero Ya no me hagas esperar Eres alguien muy especial Y te quiero conquistar Y te quiero conquistar No volteas a mirarme Dame una purpuridad Eres alguien muy especial Y te quiero enamorar No volteas a mirarme Ya no te hagas derrotar Y fíjate cómo suena Pasa otro día Y me encuentro en las palabras Y menos la frase Que te pueda enamorar No sé cómo acercarme a ti Y decirte que te quiero Vivir contigo quiero Ya no me hagas esperar Música Eres alguien muy especial Y te quiero conquistar Y te quiero conquistar No volteas a mirarme Y esto es tuyo Raúl Juárez Música 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 Música